Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática A todos nos ha pasado que a veces en algunas páginas nos dan una dirección para acceder a algo y no es la dirección real sino que está cortada entonces podemos no fiarnos porque no sabemos realmente dónde nos va a llevar entonces lo que vamos a ver hoy es cómo saber qué dirección hay detrás de la que nos ofrecen la que está acortada ya sea por algún servicio de Google como Google Shorten que ese no tendría problema porque no nos mete publicidad pero luego hay otros como AdFly o VT que sí meten bastante publicidad y a veces llegan hasta algún virus bien para comprobar eso me voy a ir a internet y voy a ir a esta página que se llama unshorten.it yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo y aquí yo voy a meter la dirección que yo quiero probar esta es una dirección mía que yo acorté que es de mi canal de YouTube entonces he puesto la dirección y le digo aquí unshorten.it y ahora me va a decir a qué corresponde, ahí está, esta sería que es de mi canal ahí vemos que es de un canal de YouTube y lo bueno que tiene es que además me dice que es confiable tiene un rango excelente y además que es segura para los niños pues también me pone que excelente entonces nosotros podríamos ir probando direcciones por ejemplo aquí nos da una para probar por si no tenemos ninguna en ese momento pues la puedo poner aquí y esa es una de prueba que lo que te hace es la propia página es shorten.it y lo mismo nos saldría entonces ven que es muy fácil el comprobar una dirección acortada si realmente es buena y podemos acceder a ella si están interesados en acortar direcciones en una de las tarjetas del vídeo tienen como hacerlo y accederán a un vídeo que yo hice hace tiempo muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like si pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribir y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática o la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto